Mi querido Héctor Campo el Primo, que luego nos gusta escucharlo cuando hace recomendaciones. Porque luego, digo, hay personas, no quiero decir quiénes, ¿no?, que manejan y que para ellas los topes no existen, ¿no?, por ejemplo. El tope es algo así, que nada más es algo así, ¿qué pasó? Pues quién sabe, ¿no?, pero el hecho es que hay gente que parece que los topes no existieran. Me puedo reservar el comentario de quién, pero el hecho es que hay cosas que no debes de hacerle a tus llantas. Y hablo de las del coche. Querido Héctor Campo, te saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Pedro? Muy bien, ya tiene todos los auditores y las del coche, porque las de uno, pues esas creo que van a estar para toda la vida, ¿no? Las de uno, además hay que conservarlas en buen estado, ¿no? Hay que quererlas, correcto. Hay que quererlas. Así es, mi querido Pedro. Pero bueno, como bien mencionas, luego a veces, sin decir nombres, hay personas que no se dan cuenta lo importante que son los neumáticos en el coche. Que es uno de los elementos comunes más importantes en cualquier auto, Pedro. No importa si tienes un hatchback citadino, un urbano, un megadeportivo o un 4x4, todos usan neumáticos y las recomendaciones son por igual para todos. Es importantísimo que seamos cuidadosos porque unos neumáticos que se estén usando mal, que se estén cuidando mal o que estén en mal estado, pues no va a servir de nada si tienes el mejor deportivo de la historia o el auto con el consumo de combustible más eficiente del planeta. Si los neumáticos no están en el estado que deben de estar para que entonces el coche pueda ser para lo que se supone que está diseñado o todo el desarrollo de ingeniería que se hicieron, cómo se rompieron la cabeza los ingenieros para concebir un auto, bueno, con malas llantas, pues vamos a echar prácticamente todo al traste. Entonces, vamos a hablar de los cinco nos que se tienen que hacer con los neumáticos para que pongan muy buena atención y de verdad los cuiden porque, insisto, buen consumo de combustible, buena alineación, buen desempeño, incluso buena buena desempeño en frenadas, en evitar un obstáculo depende muchísimo los neumáticos. Entonces, lo principal, lo primero, mi querido Pedro, hay que checar la presión de los neumáticos. Nada de que me subo y ahí pueden pasar meses y no sé cómo se encuentran los neumáticos. Uno de los neumáticos en mala presión, o sea, con la presión inadecuada, puede generarnos resistencia a la rodura, es decir, el neumático le va a costar más trabajo moverse y, por lo tanto, vamos a tener mayor consumo de combustible, mayor emisiones contaminantes y, sobre todo, puede haber un desgaste prematuro en las partes, digamos, más alejadas de la rodadura, de la cara, de lo que pisa el neumático y eso va a generar también que tengamos un mal desempeño en una situación de emergencia. Una frenada se puede alargar, podemos frenar con mayor distancia por eso. Pero tampoco, lo que nunca tenemos que hacer, circular con la llanta desinflada. Sí, se puede ponchar, pero recomendamos que te pares de inmediato para cambiarla, porque si ruedas con una llanta en mal estado, obviamente la llanta la vas a destrozar. Se te puede haber desinflado por un gancho, por algún clavo, por alguna piedra, algún golpe, en algún bache de los que casi no encontramos en México, puede que por ahí se dañe la llanta. Lo más recomendado es que te pares de inmediato y la cambies, porque si ruedas con la llanta mal inflada, vas a dañar tanto la llanta como el rim e incluso puedes llegar a dañar la suspensión y lo que podría, digamos, repararse con un simple cambio de neumático, se puede volver en algo mucho más costoso. Tampoco que nunca debes evitar, cuando hagas el cambio, llevarlo a alineación y balanceo. Cuando se alinean y se balancean las llantas, lo que hace es que el coche esté perfectamente bien ubicado de en dónde tiene que moverse, para que en un cambio de dirección, en consumo de combustible, en rodamiento, en las calles, el auto va a ir por donde tiene que ir. Mal alineado y mal balanceado, va a haber vibraciones en el volante y vamos a lo mismo. Vamos a tener peor distancia de frenado, malas reacciones, incluso incomodidad en el confort del vehículo, pero sobre todo que puede generarse a la larga. Imagínate durante seis meses manejando así, Pedro, los daños que puedes llegar a tener en los soportes de la suspensión, del motor incluso. Entonces, eso es importante. Ahora, el cuarto, el desgaste de los neumáticos. Hay que checar muy bien, hemos insistido mucho con esto. El dibujo de los neumáticos no es para que se vea bonito. El dibujo de los neumáticos es para que cuando encontremos una superficie con agua, el vehículo pueda, o la llanta, pueda evacuar el agua y seguir teniendo superficie de contacto. Si no hay superficie de contacto, la llanta va a ir como si estuviéramos sobre hielo. El coche va a ir por donde se le antoje de acuerdo a las inercias que traigamos y, por lo tanto, podemos llegar a tener un accidente. Si frenamos, no va a frenar porque no tiene dónde agarrarse, está patinando sobre agua. Si damos vuelta, pues tampoco va a dar vuelta porque la inercia nos va a llevar hacia adelante porque no tenemos superficie de contacto. Y sobre todo, lo más importante, mi que, Pedro, nunca, jamás pongamos llantas de medidas distintas. Si tenemos una ponchadura y ponemos una llanta de medidas diferente al resto de los demás, vamos a ocasionar lo mismo, una alineación distinta y puede haber fallos importantes a futuro en el desempeño del vehículo. Y luego otras pequeñas recomendaciones, mi querido Pedro, importantísimo. Si haces un cambio de neumáticos, recordemos hacerlo por pares. Lo más recomendable, si no puedes cambiar las cuatro, cambia los pares. Las llantas posteriores y las nuevas siempre tienen que ir atrás. No van adelante, al contrario, van atrás porque las llantas posteriores son las que finalmente, en una situación de emergencia, son las que dirigen el vehículo. Si bien nosotros tenemos posibilidad de moverlo con el volante y llevarlo por donde queramos, unas llantas posteriores que se revienten, no importa lo que hagas prácticamente con el volante, lo importante es que atrás siempre vayan las llantas más nuevas para que garantices, por lo menos en la mayor medida posible, que la dirección del auto en el eje trasero se va a mantener, que insisto, es la parte más difícil de mantenerla en una situación de emergencia, mi querido Pedro. Con estas recomendaciones, esperamos que el auditorio haya puesto oreja muy amplia para que pueda notarlas y las cuiden, porque insisto mucho, las llantas son vitales para cualquier tipo de circunstancia, movimiento o incluso coche, mi querido Pedro. Sí, imagínate. Además, habría que decir que al principio de la industria automotriz per se, las llantas eran, por ejemplo, de hule duro. Bueno, hubo de madera, hubo de hule duro, se hicieron algunos esfuerzos con el caucho, con el hule natural y después fue esto evolucionando, hasta después se le empezó a introducir material más resistente, acero, cable, etcétera, hasta llegar a pruebas de resistencia que hacen hoy que las llantas aguanten, pero, pues, digo, todo tiene un límite, ¿no? Totalmente. Y no, tantos tiran la liga hasta que se revientan, no vaya a ser. Es muy importante. Y ahí está nuestra vida, las llantas abusadas. Totalmente. Y como está en nuestra vida nuestras llantas, yo conservo las mías. Exacto. Hay que, digamos que hay que alimentarlas adecuadamente, mi querido Pedro. Ya sé que ya con la, con la pandemia y todo, vieras, primo, ya les agarré hasta cariño. Totalmente de acuerdo. Uno como que ya son parte de su vida, ¿no? Sí, como que me veo y como que sin llanta, pues, como que no me creo. Exacto. No hay un buen performance, por así decirlo, ¿no? Gracias, querido amigo. Encantado, mi querido Pedro. Recordarles a todo el auditorio que toda esta información la pueden encontrar en soloautos.mx o en centralfmonline.com Ahí, todos los días, van a encontrar el resumen de lo que platicamos aquí en este fascinante mundo de los coches. Para que estén bien informados, tomen buenas decisiones de compra o, sobre todo, cuiden estas partes importantísimas que son sus llantas de su coche, me refiero. Claro, las del coche. Nada más.